En 1560, las provincias de Yucatán y Tabasco se adhieren a la jurisdicción de la Audiencia de México. En febrero de ese año, la corona nombra al que fue el último alcalde mayor de Yucatán, el doctor Diego Quijada. Posteriormente, el gobierno de la provincia fue asumido por gobernadores. En noviembre de 1560, Landa pasa a ocupar el puesto de guardián del Convento Mayor de Mérida, mientras que Fray Lorenzo de Bienvenida regresaría a Yucatán, quien había asistido al capítulo general de la Orden de San Francisco, celebrado en Aquila, Italia, en 1559, que consiguió que las custodias de Yucatán y Guatemala se erigieran como provincia separada de la del Santo Evangelio de México. Con la condición de que se alternasen los capítulos provinciales en Yucatán y Guatemala, y que la primera elección se hiciese entre los religiosos yucatecos, se eligió a Fray Diego de Landa, primer provincial de Yucatán y Guatemala. Aunque esta unión de provincias duró poco tiempo debido a los múltiples inconvenientes que derivaban, lo que provocó en 1565 la separación en dos provincias franciscanas diferentes, la de José de Yucatán y la del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. Gracias por ver el video.